Y buenas tardes ya, y antes que nada, nosotros personalmente les queremos dar un aplauso a ustedes porque en lugar de estar viendo el fútbol, se encuentran aquí abriendo a los compañeros del fútbol. Un aplauso a todos por ustedes. Y vamos a hacer algunas canciones para que veamos cómo históricamente el problema viene desde atrás. Imagínense, después de la independencia, estoy hablando de 1821, después de la independencia hubo dos maneras de entender el país. Una que era la de los liberales y otra la de los conservadores. Y los conservadores siempre tenían muy claro que su relación con el extranjero. Los conservadores estuvieron luchando siempre por esta relación con el extranjero. Incluso recordemos que los conservadores trajeron a Maximiliano. ¿Se acuerdan que fue apoyado por Minamón, por Mejía? Y que luego Benito Juárez, justamente ahí en el cerro de las Campadas, tomó justicia y los fusilaron a ellos. Bueno, pues entonces resulta que hicimos una pequeñita investigación sobre las canciones. Esa que les vamos a presentar es un gusto, es un gusto guerrerense, pero también los compañeros de Michoacán dicen que es de Alemania. Ahora, pensemos que es de ambos estados y se llama Que Viva la Libertad. Viva Dios que es lo primero, viva la oficialidad. Viva el príncipe extranjero, que viva la libertad, fue el príncipe extranjero. Que viva la libertad, fue el príncipe extranjero. Yo no sé que vivía, unos que viva el gobierno, y otros que la libertad, unos que viva el gobierno, y otros que la libertad. Santana dijo en el puerto, cuando ella se iba a embarcar, Santana dijo en el puerto, cuando ella se iba a embarcar, a ti no lo que no es cierto, ahora acabarán de hablar, ahí le seco el gallo muerto, acabenlo de pegar, ahí le seco el gallo muerto, acabenlo de pegar. ¿Qué es la fecha, manito? Se viene la revolución y con la revolución ustedes saben, Carranza tuvo una terrible actitud, Carranza prácticamente mandó a fusilar electricistas, tiene la postrevolución, y entonces hay una compositora que desgraciadamente ya me lo digo, pero que tenía una gran cantidad de corridos sobre todo lo que sucedió en el siglo XX en nuestro país, que se llama Judit Reyes. Ella hizo una extraordinaria comparación entre los restos de don Porfirio Díaz, y la situación en la que se vivía justamente, que se sigue viviendo de alguna forma en la actualidad. Recordemos nada más, los restos físicos de Porfirio Díaz se quedaron en Francia, pero ella dice que los restos políticos de Porfirio Díaz todavía en este 2009 nosotros los tenemos. Entonces, esta canción, así se actúa, los restos de don Porfirio, y aquí utilizamos, a ver si actualizamos bien, la caja, y dice así. Perdón en extravagancia, si te he hecho que es tan peligro, perdón en extravagancia, si te he hecho que es tan peligro, creo que ya no está en Francia, por eso de don Porfirio, creo que ya no está en Francia, por eso de don Porfirio. Por eso de don Porfirio, en México los tenemos, que hay que lo pica la historia, al largo que padecemos, y hay que lo pica la historia, al largo que padecemos. Aquí hay vistas de raya, vistas de acasillados, aquí hay vistas de raya, vistas acasillados, somos clase predileta, pero no estamos enuerados. Somos clase predilecta, pero no estamos enamorados Ni que era de más porquería, una reelección carana Ni que era de más porquería, una reelección carana Pero le sobró una pata, va a ser igual que Santana Pero le sobró una pata, al hijo de la chingada La fuerza de un cuerno, para el movimiento negro La fuerza de un cuerno, para el movimiento negro Porque con este gobierno, perdemos hasta el trasero Porque con este gobierno, perdemos hasta el trasero Artículo tercero, no tiene vigencia eterna Artículo tercero, no tiene vigencia eterna Porque con todos los agresares, devuelves una bandena Puedes armar los agresares, devuelves una bandena Artículo 27, parece bueno y sencillo Artículo 27, parece bueno y sencillo Vamos a matarnos en caliente, como arro de carabillo Vamos a matarnos en caliente, como arro de carabillo Perdónenle esta balancia, si piensan que es mi delirio Perdónenle esta balancia, si piensan que es mi delirio Ya me gustó pa' ti de lejos, lo reto de un corbidio Ya me gustó pa' ti de lejos, lo reto de un corbidio Bueno, sigue las condiciones y la situación Ya nuestro compañero anteriormente explicó claramente Cómo está el aspecto con este gobierno terrible O el de Calderón que le dicen que es como el vía Más bien, dicen que Calderón es como si fuera una hamburguesa Porque es un pedazo de huella en medio del pan Y resulta que nosotros este...